amigos que gusto saludarles aquí les tengo el panorama lo que ocurrirá a lo largo de las próximas horas y es que mire usted pues continuamos con este calorcito del cual ya habíamos hablado desde la semana pasada vamos a ver los valores que está registrando el termómetro así le cuento que jerez de garcía salinas tendrá los 34 grados como máxima que río grande alcanzará los 35 para la capital veremos un amanecer en los 16 la máxima llegando a los 30 grados y durante toda la semana veremos este tipo de temperaturas entre los 30 y 31 este es el pronóstico del tiempo de mecanoticias